¡Es mi hija! ¡Párate a mi hija! ¡Hey! ¡Hey! ¡De qué nos pasamos! ¡Hija! ¡De qué te pasamos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Hijita de mi vida! Perdóname. Perdóname por no haber hecho más por ti, hijita. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el asesino de mi hija? No está. Hay una puerta atrás de la casa que está abierta. Tal vez huyó por ahí. Ya di una orden de rastreo y yo le juro que... No me juren nada. Mi hija está muerta. Muerta por su culpa. Así es que no júrelo que no me va a cumplir. ¡Dani, mi amor! Perdóname, mamita, perdóname. Te voy a hacer justicia, mi amor. Te juro que voy a hacer justicia, te lo juro. ¡No, no, no! ¡Estoy hablando con ella! ¡Estoy hablando con ella! ¡No se la lleven! ¡No se la lleven! ¡Que no se la lleven, por favor! ¡Que no se la lleven! Buenos días. ¡Buenos días! ¡Atención, por favor! Les presento a Daniela. Ella, a partir de hoy, se integra en nuestra área. Pati, te voy a pedir que, por favor, tú la actualices y le enseñes todos nuestros puntos de venta. ¡Vale! ¡Bienvenida, Daniela! Muchas gracias. ¡A seguir trabajando! Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a poner al día respecto a la empresa. ¿Has trabajado antes? La verdad es que este es mi primer trabajo formal. Acabo de terminar mi carrera en administración. Ay, ya sé. No te preocupes. Te apoyaré en lo que te atores, ¿va? Gracias. Ay, una disculpa. No te vi. No, no te preocupes. Yo también venía distraída. Gracias. Ay, tú eres la chica nueva. Estamos en la misma área. Mucho gusto. Mi nombre es Pedro. Mucho gusto, Daniela. Ah, y sí, este, acabo de llegar. Pues yo hago compras, veo proveedores. Si tienes alguna duda, por favor, permíteme ayudarte. Ah, claro, sí. Ahorita Patricia es la que me está apoyando en eso, pero te agradezco el ofrecimiento. Si quieres, cuando salgamos te puedo acompañar. Muchas gracias, pero no es necesario. Mi papá casi siempre pasa por mí. Y bueno, te dejo porque tengo que entregarle estos papeles a Paty. ¿Vale? Pero mucho gusto. Con permiso. Gracias. Bueno, ¿qué pasó contigo? Te tardaste mucho, solo era sacar las copias de un informe. Sí, yo sé, es que me entretuve con Pedro. ¿El raro? Pues a decir verdad, sí, me parece un poco raro. Pues yo casi no hablo con él. Bueno, más que lo indispensable. Aunque es muy eficiente y meticuloso en su trabajo. ¿Qué? ¿Ya andas ligando con él? Ay, no, no. ¿Cómo crees? No le decías para nada, ¿qué cosas dices? Listo. Me estaba poniendo de bich. Esas enchiladas verdes son una gloria. Ya sé. Si las hice para consentirlos, sobre todo porque a mí Dani le gustan mucho. Son mis favoritas, mami, gracias. Dámelo, dámelo, dámelo. Cuéntanos, ¿cómo te fue en tu primer día en la oficina? Mmm, pues, muy bien. Fíjense que hay una chava que se llama Patti, que es súper buena onda y está muy guapa. Ella me está ayudando como a agarrarle la onda al trabajo. Qué bien que socialices tan pronto con tus compañeros de trabajo, ¿eh? Pues, más o menos, ¿eh? También hay un chavo que... Ay, un chavo. ¿Qué tal el muchacho? Nada que ver, todo lo contrario. Se me hizo, no sé, como raro, como que no me vibra bien. ¿Por qué? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada, simplemente son esas personas que... que te caen pesadas, que no... Ay, no sé, mi amor, yo creo que no deberías de tener prejuicios acerca de las personas. Mira, ¿qué tal que es un buen muchacho? O a lo mejor tú eres muy exigente, ¿eh? A todo desencuentras un pelo. Mami, hablas como si al chavo le gustara o algo así, ¿no? Para nada. Está bien que mi hija sea exigente, así no se va a fijar en cualquier pelagato. Mmm, además que ni me importa, ¿eh? Ahorita estoy concentrada en mis metas profesionales y todo lo que tengo que hacer, sobresalir, fin. Eso, me parece muy bien que tu prioridad sea tu trabajo. Tú estás empezando, te estás forjando un camino, tú tienes que demostrar que eres muy buena y eficiente en lo que haces. Lo soy, lo soy. Veamos, si eres nuestra hija. Está buenísima. ¿Roco? Mi Roco. No, acá está, muchacho. Tú eres el único que de verdad quiero. Los perros, los gatos, todos los animales son mejores que la humanidad. El hombre está lleno de odio. Vinimos a destruir al planeta, a los animalitos y a la naturaleza. Por eso te quiero a ti. Tú eres genuino. La humanidad está llena de hipocresía. Tú eres mi mejor amigo, ¿eh? 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 Ay, 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 ay. ¡Ah! 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 Pedro, oye, Pati me mandó por el informe de compras. ¿Crees que me lo puedas pasar? Estamos haciendo un informe en general, entonces necesitamos integrarlo. Claro que sí, te lo paso por correo. Bueno, gracias. Si necesito algo, ¿te aviso? Espera. Oye, quería saber si quieres salir a comer conmigo. Ay, no puedo. Es que ya quedé de ir con Patricia. Bueno, entonces saliendo te puedo acompañar. ¿O vamos a cenar? Oye, es que, ¿qué crees con lo del informe en general? Estoy un poquito... atorada. Entonces, cuando tenga tempecito, te aviso. ¿Va? ¿No puedes? ¿O no quieres? Ya te dije que no puedo. A mí me gustaría... conocerte más. Salir contigo. Bueno, te voy a ser muy sincera. La verdad es que ahorita no estoy buscando ningún tipo de relación. Estoy enfocada en lo que quiero crecer en esta empresa y mis metas. Entonces, no quiero nada ni contigo ni con nadie. ¿Pero podemos ser amigos? No. Nuestra relación que se mantenga laboral. ¿Sí? Con permiso. Eres muy hermosa. Te estás convirtiendo en una obsesión inquebrantable. ¿Qué le pasa? No puede ser. Dani, ¿me puede? Cariño, ay, dejaste toda esta ropa en la lavadora. Yo ya la tuve que sacar y planchar. A mí se me hace que era plan con maña para que yo te la planchara, ¿verdad, mi amor? Dani, ¿qué pasa, corazón? Tienes mucho trabajo. No, ma, no es eso. ¿Te acuerdas de... del chavo que te platiqué de mi trabajo? ¿Sí? Bueno, pues me acosa. Sí, mira. Me acaba de mandar este mensaje diciéndome que soy su obsesión. Mira, papá, papá es él. Así que eres tú el que anda acosando a mi hija. No lo voy a permitir. Yo no la acoso. Yo solo le digo lo bonita que es. Y muy cortésmente la he invitado a salir. Pues sí, pero yo ya te dije que no quiero nada y tú insistes. Bueno, en una de esas quizás cambias de opinión. Yo solo estoy haciendo mi lucha. Deja en paz a mi hija. Te lo advierto. Ella no está sola, para eso tiene a su padre. ¿Y usted qué me va a hacer? Te voy a denunciar ante las autoridades. Pero antes te parto la cara para que te acuerdes de mí. Yo le recomiendo que no lo haga. Porque muy probablemente sea usted el que se acuerde de mí. ¿Estás advertido? Deja en paz a mi hija. Ya me cansé. Le hubiera dicho a mi papá que viniera por mí. Ahora sí vas a ser mía. ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Mis papás ya no tardan en venir por mí. Por favor, por favor. Bebé. No, no, no quiero. No, no, no quiero. No quiero que te siga. Con esto vas a estar muy tranquilita. Y dócil. Aquí te vamos. Sí, Patricia, yo te encargo que si sabes algo nos avises, por favor. Gracias. ¿Qué te dijo? Tenemos que irnos. Ese tal Pedro seguro que la tiene. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Mira, Daniela salió ayer con Patricia. Se despidieron, no la volvió a ver. Hoy el tal Pedro se reportó enfermo, no fue a trabajar. ¿Me explico? Vamos, vamos. Tenemos que ir a ver qué. Ese maldito la tiene. Ese desgraciado la tiene. ¡Abre! ¡Abre! ¿Quién es a mi hija? ¡Abre! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya! ¿Qué quieres? ¿Quién es a mi hija? ¡Regresa! ¡Me la ha desgraciado! Yo no tengo a nadie. ¡Lárguense! Infeliz, no te atrevas a hacerle daño a mi hija. Ya les dije que yo no la tengo. Ni la he visto. ¡Regreso! ¡Lárguense! ¡Cállate, señora! ¡Le voy a echar al perro si no se callan! ¡Ya veremos si no la dejas en paz, maldito! ¡Láguela! ¡Vamos a denunciarlo! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Mi hija está allá adentro! ¡Ve tú y apúreme! ¡Daniela! ¡Ayúdenme! Vengo a denunciar el secuestro de mi hija, Daniela Murillo Jiménez. La tiene un joven que se llama Pedro, está en su casa y quiero que vayan a detenerlo. A ver, señor, cálmese. Acusar a una persona sin pruebas es grave. ¿Y en qué se basa usted para asegurar que ese sujeto tiene a su hija? Lo sé porque la estuvo acosando. ¿Qué casualidad que el día que yo lo enfrenté, ese mismo día mi hija desaparece? O sea que usted fue a amenazar a esa persona. Yo no lo amenacé. Yo solo le advertí que si no dejaba de acosarla, lo iba a denunciar. Pero bueno, ¿de qué lado está usted? Tiene que hacer algo mal. Dale una patrulla rápido, ese hombre tiene a mi hija. A ver, señor, las cosas no son así como usted dice. Tenemos que llevar a cabo todo un protocolo para poder girar la orden de cateo y así verificar que esa persona tiene a su hija. ¿Pero de qué habla? Tiene que entrar ya, ¿no? No puede esperar más tiempo. Quiere saber qué horror se esté haciendo ese hombre a mi hija. Vayan, por favor. A ver, lo siento, señor, ¿sí? Se levantará la denuncia y en cuanto el juez dé la orden, podemos entrar. ¿Ok? Señorita, por favor. Mire, señora, tranquila. De aquí no nos vamos a mover hasta que ese desgraciado entregue a Daniela. Camilo, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar esa orden? Dijo el Ministerio Público que el juez está va a aproximar. No debe tardar. Mucho maldito, ¿ah? Nos engañó a todos. Jamás sospechamos que haría algo tan ruido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Daniela! ¡Daniela, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La vi, yo la vi! ¡La acabo de ver! ¡Ayúdame ya! ¡Ayúdame ya! ¡Tengo que entrar! ¡Las cabrón! Me encanta tener el control. ¿Oí, Luz? Ahora tengo el control de tu vida. No debiste rechazar, mi hermana. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Tu mamá? ¿Papá? ¿Ahí están? Oí, Luz. Porque va a ser lo último que escuches. No debiste rechazar, 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 no debiste rechazar. Quiero que nada de ella se quede en esta maldita casa. Se las devolverán cuando hayan sido analizadas. ¿Y el perro? ¿Dónde está el perro? Había un perro en esta casa, yo lo escuché. Sí, el joven huyó con el perro. Mire. Me gusta, ¿qué pasó? ¿Cómo va la búsqueda? Están peinando toda la zona, pero no han encontrado nada. Claro, como siempre, la eficacia de la policía. Vámonos. Mi niña. Mi niña. Les arrebataron lo más preciado que teníamos, Camilo. Sí, nuestra hija. Ese monstruo le arrebató la vida. Qué difícil será seguir sin ella. La policía no hizo nada. Fue su culpa. Fue su culpa que mi niña haya muerto. Teníamos que esperar la orden de un juez, cumplir un protocolo, esperar una orden para poder entrar a esa casa. La policía no hizo nada. Nada. Se quedaron ahí sentados igual que nosotros. Debimos haber entrado como fuera. Como fuera. Mi niña seguiría viva. Igual al verse acorralado lo hubiera matado, igual... No te culpes, por favor. Culpa de las autoridades por no hacer su trabajo. La vida de nuestra hija dependió de una orden. Y el asesino escapó. Y nosotros estábamos ahí sentados. Tenemos que confiar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede continuar? No puedo, Camilo. Yo solo podré tener descanso cuando ve ese maldito detrás de la reja, ¿lo entiendes? ¡Refundido en la cárcel, maldito! ¡Ay, qué rico huele, ma! Claro, te hice los waffles que tanto me estuviste pidiendo. Sí, gracias. Solo que te los hice de avena, ¿eh? Ay, ¿cuándo no? Tenías que quitarle lo engordativo a unos ricos waffles, ma. Hay que alimentar bien el cuerpo. Más aún, porque estudias y trabajas, mi hijita. Debes de tener mucha energía. Y la voy a necesitar, ¿eh? Porque estoy en exámenes y además haciendo el inventario de una tlapalería de don Chencho. Ya ves, tú me estás dando la razón. Hay que alimentarse bien. Y seguro hoy me carga la mano, don Chencho, porque ayer no fui por el examen de costos que tuve. Así que andará muy remiligoso. Todo lo va a querer súper bien organizado. Don Chencho es así. Por eso ha hecho crecer tanto su tlapalería. Ya está, anda buscando más personal y todo, ma. Mira. Pensé que ya no ibas a venir. Me dejaste tirado con el inventario. Ay, don Chencho, no es exagerado. Yo nunca lo abandonaría. Solo que ayer no puede venir por la escuela, pero aquí estoy. Bueno, pues ayer contraté a un joven que nos va a ayudar con el inventario y la contabilidad. Muy bien. Ya no debe tardar. Muy bien, don Chencho. Buenos días. Ay, hablando del rey de Roma. Ya estoy aquí para darle a la contabilidad, don Crescencio. No me digas Crescencio. Dime Chencho, así me dicen todos. Mira, te presento a Noemí. Ella lleva la contabilidad. Arturo Carrasco. Hola, Arturo. Bienvenido. ¿Te enseño lo que llevo del inventario de una vez? Por favor. No, 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 perdón. Yo me retiro. Ahí los dejo. Muy bien. Mira, normalmente hago siempre un borrador, apunto diario. Lo que se va vendiendo lo voy apuntando y después lo paso limpio. Nunca podrán encontrarme. Estúpidas. ¿Qué es esto? Está vieja. ¿Cree que podrá conmigo? Estudio, lo que se va a hacer. Estudio, lo que se va a hacer. Mi diálogo, ¿qué es lo que se va a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.